El certificado COVID a la vista en una camiseta. Esta es la iniciativa de un empresario gallego para facilitar la entrada a los bares de la comunidad. Es la última moda en Galicia. Allí el certificado COVID es imprescindible para acceder al interior de los bares en los lugares con más incidencia. Y hay quien le está sacando partido, Eva Conde. Un empresario urenzano ha visto una oportunidad de negocio en este certificado COVID que en Galicia se exige para acceder al interior de bares y restaurantes. Desde que la Junta anunció la medida, en esta tienda decidieron imprimir estos certificados de vacunación en camisetas. Una idea que ha generado mucho interés y además ha incrementado el número de pedidos que reciben. En Galicia desde este sábado además se ha cerrado el ocio nocturno y se ha limitado el aforo en el interior de locales de hostelería al 50%.